Música Usted como todo uruguayo, supongo que siempre tuvo el sueño o por lo menos alguna vez pensó de tener una casita en la playa aunque no lo puede hacer, estamos hablando de un sueño si lo consigue, deja de ser un sueño es una realidad, pero creo que por la mente de los uruguayos siempre pasó la posibilidad de tener una casita en la playa Música Todo en la vida lleva su sacrificio no amigos, y bueno, me tocó hacer el asadito a mi ahora me toca limpiar la piscina también corté la leña, hice la instalación para las cámaras corté el pasto lavé la piscina, y ahora me pusieron a hacer el asado, pero bueno alguien tiene que sacrificarse y hacer el asadito, que les parece a ustedes todo ese cableado de la instalación eléctrica hubo que hacerlo y bueno, para algo son las casas de afuera para divertirse y para trabajar me tocó a mí ¿Qué dice? cada uno en la vida tiene que buscar lo que lo hace feliz y si usted lo hace feliz la casita en la playa hágalo, hágalo, saquese el gusto de la vida para eso para darse los gustos, para que trabaja uno si no para eso y bueno, como les iba contando tener una casita en la playa es bárbaro, es precioso es salir de la rutina, salir de la monotonía pero también lleva sus trabajos, ¿verdad? o sea, que no se transforme en que usted tenga que estar todo el día esclavo de la casita de afuera por eso piénselo siempre me llamó la atención cuando era chico que los que tenían casita en la playa el matrimonio le ponía las primeras sílabas de cada nombre de los hijos por ejemplo no sé, si tenía una hija rosa y un hijo Marcelo le ponía a romar a la casa era una cosa graciosísima no sé si al día de ahí se sigue haciendo bueno amigos después de una extensa jornada de trabajo acá me voy a subir al Cerro del Toro que es uno de los lugares energéticos que tiene Piriápolis ya en el video anterior cuando hice el video sobre Piriápolis no pude subir porque estaba cerrado por el tema de los incendios que hubo acá es una zona muy boscosa llena de árboles es una yesca si llega, tira un fósforo ahí se prende fuego todo así que bueno hoy estoy subiendo no sé si estos escalones tienen algún número alquímico la verdad que no lo sé yendo a uno de los vértices de las fuentes que son tres acá en Piriápolis y una de ellas es la del toro no sé si en esto es que hay que hacerlo pero bueno vamos a ver para la suerte no estamos en Estados Unidos pero para la suerte vamos a tocarle un poco al amigo las návgas tienen algún amigo que se parezca a este yo tengo un par de conocidos me parece me trae grandes recuerdos el amigo toro se hace menester por la época en la cual estamos viviendo y por los años que vamos teniendo se hace menester calzarnos el mameluco el overol el enterito la ropa de trabajo no sé cómo se le dice en los lugares donde usted está agarrar tomar nuestra caja de herramientas y salir a la calle para batallar por nuestros sueños se hace menester y se hace obligatorio no sé si le dice no sé cuántos son los escalones no sé si tiene algún valor alquímico algún significado alquímico pero bueno supongo que sí porque esta gente ha hecho todo en base a eso masonería y alquimia debe de tener un valor alquímico muy grande todo esto sí chiquilines la oportunidad es ahora porque cuando le digo cuando les digo que la oportunidad es ahora es porque yo personalmente particularmente yo qué linda que está la remera no conozco ninguna persona a la cual la parca le haya dado una segunda oportunidad cuando lo vino a buscar lo vino a buscar y si usted conoce a alguna persona que sabe que volvió que se salvó que volvió del más allá y lo demás es porque entonces no fue la parca que la fue a buscar fue alguna prima segunda un familiar lejano que está practicando está practicando para cuando le toque pero le aseguro que cuando le toque y lo vienen a buscar no hay tutía amigo ahí no hay tutía así que a disfrutar de la vida ahora creo que todos los uruguayos en algún momento soñamos con tener una casita afuera miren lo que es esa puesta de sol amigos una belleza estoy acá en el balneario de las flores al lado de Piriápolis y me encuentro con esta postal en realidad vine a ver un puente de madera que no lo conozco ahora se los voy a mostrar miren el sol que les estoy regalando bueno la casita de la playa tiene lo suyo les digo por experiencia hubo un momento que tuve un apartamento en Punta del Este y a veces me sentía un poco obligado a ir cuando tenía algún feriado y bueno tenía el apartamento y tenía que ir y a veces quedaba un poquito esclavo porque seguro usted va y la verdad si no tiene una familia grande o no se va a quedar en un fin de semana para disfrutarlo termina trabajando termina haciendo cosas que si corta el pasto que si arregla limpia la piscina que si arregla el otro y la verdad lo que tendría que hacer un descanso se transforma en trabajo entonces es difícil si usted está solo es difícil el tema de la casita afuera por favor no por favor no más quiero trabajar se acerca el verano queridos amigos y la cosa se pone linda que linda que es la costa que linda que es la costa de Canelones de Maldonado de Montevideo de Rocha tenemos el privilegio de ser un país muy chiquito pero tener costa eso es un privilegio es milagroso es muy lindo bueno el tiempo el clima se está poniendo precioso hay un atardecer ahora que ni les cuento los voy a mostrar ahora miren lo que es ese puesta de sol el día la tarde está hermosísima después de haber hecho un asadito de habernos alimentado bien después de haber hecho una instalación eléctrica de haber cortado el pasto y limpiado la piscina me merecía venir a pasear por acá está hermosa la tarde y ahora les voy a mostrar el puente por el cual estoy caminando vine muchísimas veces a Periápolis y honestamente no sabía que existía este puentecito es muy simpático tiene no sé calculo yo que unos 100 metros de extensión hecho totalmente en madera con barandas y está a la orilla de las dunas y está con barandas y está con barandas y está con barandas y está pero aquí estaba mi primer contacto con una casita de playa fue allá de niño hace muchos años cuando un muy querido tío mío el tío víctor que hoy está de viaje está por ahí de viaje junto con mis padres con mis abuelos con algunos de mis amigos también en esos viajes que algún día haremos todos juntos pero bueno él nos llevó en una camioneta pick up que tenía en aquel momento yo no recuerdo la marca si era sim capanar era una camioneta ya de los años 60 y nos llevó en la caja de la pick up a la banda de primos verdad mis hermanas mis primos yo íbamos todos chiquitos en una caja de una pick up y la verdad que no recuerdo el balneario no sé si íbamos a raminda donde donde mi tío había comprado un terreno iban a edificar y ahí fue que por primera vez en mi vida entendí lo que era una casa de playa porque para alguien que nació en un barrio y en un barrio de clase trabajadora que se le iba a ocurrir a uno que iba a tener posibilidad de tener una casa en la playa no entraba ninguna cabeza qué decir qué decirle gente es una belleza el castillo pitamilio acá en la entrada del balneario de las flores es un lugar fantástico evidentemente el de montevideo es muy lindo pero esto es una locura ahora les voy a mostrar imágenes de antuancito que estuvo filmando por ahí arriba van a ver lo que es esto es una locura este castillo está súper bien conservado y adentro hay una cafetería fantástica con un café y que ni les cuento el café la vida señores si te gusta lo que estás viendo y tenés ganas de suscribirte al canal esta es la oportunidad acordarte de hacerlo dame un like es gratis no te cuesta nada y apoyas al canal vamos arriba están viendo lo que es ese atardecer es una locura lo rojo del cielo es una cosa imponente qué fantástica que es la vida qué fantástica que es bueno empecé hablándole de la casita de la playa pero cuando me encuentro con este monstruo del castillo pitamilio perdí hasta el habla hagan lo que quieran vayan a la casita de la playa si quieren no vayan a la casita alquilen un hotel pero sean felices es lo único que vale en esta vida son cinco días que vamos a estar acá arriba y nos vamos a hacer problema por todo problema por los problemas no vale la pena hacerse problemas amigos vos que decís no hay problema sean ustedes bienvenidos al castillo pitamilio un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo una tortita ricota ahí, ven muchachos, y capuchinita. Bueno, gente querida, me encuentro con tres hermosos niños acá en el Castillo Pitamilio. Magui, Pablo y Lorena. Yo se los voy a presentar y ellos les van a contar de qué se trata. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Magui, bienvenidos al Castillo. Bueno, yo soy Pablo, mozo de la cafetería del Castillo. Y yo soy Lorena también, acá atendiendo mesas y un poquito de entón, un poco. Y estamos acá, esta es la cafetería del Castillo, donde vendemos todos productos artesanales. Todo el mundo viene acá a buscar un poco de calma, de tranquilidad, gracias al entorno que tenemos acá. Y además lo acompañamos con un rico café y algo casero, dulce, salado. Tenemos almuerzos, así que bueno, quedan todos invitados a vivir la experiencia del Castillo Pitamilio. Miren qué linda remera me compré en el Castillo Pitamilio. Miren esto. Me voy a poner así para que la sombra no dé. Se la compré a Laura. Laura es una parce colombiana que está allí en el Castillo Pitamilio, en la parte donde se venden artesanías y demás. Y compré también una botella de grapa miel con café, que parece que ganó premios internacionales, que se llama Rosa Negra. Se la recomiendo también, se la recomiendo. Bastante peleadora, pero se la recomiendo. Me encuentro con Laura, que está en la librería, por llamarlo así, no sé si dice así, ella después lo va a explicar. Del Castillo Pitamilio. Esto es una locura, es un lugar precioso. Se las voy a presentar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tienda del Castillo Pitamilio. Es una tienda y librería y la mayoría de los productos que vamos a encontrar acá son de emprendimientos locales, desde cosmética natural, jochería, prendas. La librería también es especializada, relacionada con la alquimia, sobre plantas, sobre la vida de Humberto Pitamilio. Y justo tuvimos el lanzamiento del tercer libro sobre Humberto Pitamilio, con Eduardo Cuitiño, su autor. Y bueno, también hay libros sobre plantas, hongos, sobre brujería, también toda esa parte también de la alquimia ancestral. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Laura. Muy bien. Tengo una tarea para dejarles el día de hoy, con este día maravilloso, con ese mar hermoso que tengo allí. Y la tarea es, trate de disfrutarlo. Trate de disfrutarlo porque esto no se va a repetir. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Esto es irrepetible porque es este momento. No lo deje para después. Disfrutelo. Es interesante. La gente que pasa me mira diciendo, este está cada día más loco porque lo común es ver un niño, un joven, haciendo esto. Pero un tipo de 62 años haciendo esto, o está muy mal de la cabeza, o es feliz y entendió lo que es la vida. No hay otra posibilidad. Así que, dejen en los comentarios qué les parece. ¿Cuál de las dos opciones deben de ser? ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? Dejen en el comentario. Ahora sí, voy llegando a la subidita, que es lo que más me cuesta. Así que, antes de agitarme, me voy despidiendo. Amigos, un placer compartir con ustedes mi día. Sé que están ahí. Los que estén, no importa si es uno o son mil, sé que están ahí. Y eso para mí es suficiente. Así que, sean felices, abracen a sus seres queridos y saludos a la familia. Chau, chau.